¿Qué tal Moneymakers? En este vídeo voy a revelarte uno de los principales errores y más graves que cometen la mayoría de freelancers y emprendedores, no importa si están empezando o si ya tienen tiempo en el juego. Y básicamente este error es grave, muy grave, porque puede hacer que ralentices o que atrases los resultados. De hecho, puede hacerte caer en la inacción, en no saber qué hacer. Y este error se trata del síndrome del objeto brillante. Tal vez lo has escuchado o lo has visto en otros vídeos. Simplemente el objeto o el síndrome del objeto brillante hace referencia a aquellas cosas que nos llaman la atención, aquella actividad que nos llama la atención y decimos, oye, eso es lo que tenemos que hacer para lograr el resultado que queremos. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Sobre todo esto ocurre hoy en día muchísimo con todo el montón de información que hay. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero conseguir más clientes para mi negocio. Hay muchas formas que yo puedo usar para lograr ese resultado. El resultado es conseguir más clientes en mi negocio. Ahora, ¿qué pudiese hacer? Pudiese hacer anuncios de Instagram, anuncios de Facebook, anuncios de YouTube. Pudiese hacer simplemente enviando mensajes por correo o por Instagram o por LinkedIn. Entonces, fíjate que hay un montón de cosas que podemos hacer. Y lo que suele pasar es que nos colocamos en YouTube o en Google, comenzamos a buscar información y vemos, oye, se ve que anuncios de Google es la forma, es el método que necesitamos para lograr ese resultado. Pero al siguiente día nos aparece otro vídeo sobre anuncios de Instagram. Y vemos, oye, el anuncio de Instagram es lo que necesitamos para conseguir ese resultado. Entonces, vamos de objeto brillante en objeto brillante sin tomar ningún tipo de acción. Y hay tanta información hoy en día que estamos saturados y realmente muchas veces con tanta información no sabemos qué hacer. No podemos dar el primer paso hacia ninguno, hacia ninguna de esas actividades o esos métodos que nos pudiesen dar el resultado. Y la verdad es que cualquiera de esos métodos nos pudiesen dar el resultado, pero no tomamos acción porque realmente no sabemos por dónde ir. No sabemos cuál es el mejor método porque también pensamos, oye, si enviarlo tiempo acá y no en este método, tal vez pierda tiempo, tal vez pierda mi tiempo, energía, haciendo una ruta que realmente no funciona cuando realmente el mejor camino era otro. Ok, por ejemplo, oye, no quiero hacer enviar mensajes por LinkedIn porque qué pasa si este no es el mejor método? Porque hay otro método que es anuncios de Google o anuncios de YouTube y no tomo ni uno ni otro y quedo en la inacción. No tomo ningún paso hacia ningún tipo de acción y quedo sin resultados. Entonces, la solución para eso es simplemente elige uno de los tantos caminos que tienes para lograr ese resultado. En el ejemplo que te di, que era anuncios de YouTube, anuncios de Instagram, enviar mensajes por LinkedIn, enviar mensajes por Instagram. Vamos a decir cuatro o cinco métodos que existen para conseguir el resultado de conseguir más clientes. Elige solamente uno. Ok, no te olvides de los otros. Simplemente imagínate que vas a agarrar esos otros cuatro métodos. Supongamos que son cinco. Agarra los cuatro métodos y colócalos en una gaveta. O sea, literalmente puedes escribirlos en un cuaderno, abres la gaveta, los metes en tu gaveta y listo. Vas a decir simplemente, oye, este mes me voy a olvidar de estos cuatro métodos y solamente voy a aplicar uno. Por ejemplo, otra vez con el ejemplo de conseguir clientes que pudiese hacer anuncios de Instagram, anuncios de Facebook, anuncios de YouTube, anuncios de Google. Puedes enviar mensajes por LinkedIn o enviar mensajes por Instagram. Ok, tengo seis métodos ahí. Ok, voy a decirme por ir a hacer enviar mensajes por LinkedIn para conseguir clientes. Ok, entonces ese es el que voy a hacer este mes y los otros cinco los voy a guardar en la gaveta. No me voy a preocupar por ellos. Le voy a dar el tiempo suficiente a este método para hacer que funcione o para descartarlo. Porque puede ser que por alguna razón hoy diga, oye, este método no me funciona para esto que quiero lograr. No me está funcionando a mí, vamos a intentar con otro. Pero para descartarlo tienes que realmente enfocarte en ese método y darle el tiempo que se merece. Aprenderlo, desarrollarlo, volverte bueno en ese método. Y luego de que tengas un mes, incluso más meses, uno, dos, tres meses aplicando ese método y hayas intentado optimizarlo y cambiar cosas y mejorarlo.